Nuevamente bienvenidos a su canal, contenido viral. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en el mundo. Abispón gigante asiático llega a Estados Unidos y enciende las alarmas por su letalidad. Los avispones asiáticos gigantes han comenzado a invadir Estados Unidos y ha encendido las alarmas de la comunidad científica. Estos insectos pueden costarle a la economía estadounidense millones de dólares al año, en un momento en el que se ya encuentra de por sí ya golpeada por la emergencia sanitaria. Los insectos, que pueden matar con una sola picadura, podrían tener un impacto devastador en la población ya menguante de abejas en Estados Unidos, relató en una publicación. Se trata de una especie que nunca había sido detectada en Norteamérica. Sin embargo, desde noviembre de 2019 se han reportado distintos avistamientos en la costa oeste del continente, concretamente en el estado de Washington. Con varias décadas de apicultura, nunca había visto algo así, dijo en entrevista con el diario estadounidense, mientras levantaba su camioneta para ver a un grupo de colmenas cerca de Custer. Washington, en noviembre, pudo ver desde la ventana un desastre de abejas muertas en el suelo. Mientras miraba más de cerca, el apicultor se percató que una carnicería había sucedido adentro de la colmena, miles y miles de abejas con las cabezas arrancadas, pero sin signos de quién era el responsable. Solo más tarde llegó a sospechar que el asesino era lo que algunos investigadores y científicos simplemente llaman el avispón asesino. Los avispones gigantes asiáticos pueden usar mandíbulas con forma de aletas de tiburón para eliminar una colmena de abejas en cuestión de horas. Decapitando a las abejas y volando con los tórax para alimentar a sus crías, el potente veneno y el aguijón del avispón, son lo suficientemente largos como para perforar un traje de apicultura, crean una combinación insoportable que las víctimas han comparado con el metal caliente que penetra en su piel. En Japón, los avispones matan hasta 50 personas al año. No estás seguro aún de que los avispones gigantes asiáticos fueran responsables del saqueo de su colmena. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios, gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales. Gracias por ver el video.